Martín Arzola Ortega, conocido como el 53, inició su carrera delictiva en 1998. Se dedicaba al robo de transporte de carga. En ese mismo año, fue detenido y pagó una condena de ocho meses en la cárcel. Al salir, se integró al Cártel del Milenio y puso varias narcotienditas en Zapopan y Guadalajara, según documentos del Consejo de la Judicatura Federal. Después comenzó a trabajar para el Cártel de Jalisco, donde era jefe de sicarios y tenía bajo su mando a unas 40 personas en las plazas de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. Un año después, el 13 de julio de 2011, Martín Arzola fue detenido en Tlajomulco de Zúñiga. Llevaba una identificación falsa. También fue arrestado su hombre de confianza, Erick Alcázar, el niño. Ambos les decomisaron una pistola escuadra, una subametralladora, celulares y más de 17 mil pesos. Martín fue encarcelado en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México y Erick en una cárcel de Villaldama, Veracruz. La defensa de ambos promovió varios amparos contra su detención, pero ninguno prosperó. En 2016, el 53 fue trasladado a un penal federal en Oaxaca. Tras una serie de amparos, el capo regresó al altiplano el 30 de mayo de 2017. En los amparos también reclamaba atención médica especial y hasta una dieta libre de carnes rojas, pollo o embutidos, porque según él, le causaban alergias. Pero el caso por el que se dijo que el 53 no debía de estar comiendo en el restaurante Carl Jr. porque tenía una sentencia condenatoria, comenzó en 2015, cuando un juez federal condenó a Martín a 24 años de cárcel por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de arma. Además, debía pagar una multa de más de 34 mil pesos. Y como en toda su historia criminal, Martín Arzola se amparó. Y un año después, en 2016, el segundo tribunal unitario ordenó reponer el proceso y el año pasado, el juzgado tercero dejó sin efecto la condena de 24 años. La entonces PGR no pudo comprobar los delitos de delincuencia organizada ni contra la salud, pero sí el de portación de armas, por lo que la condena bajó de 24 a cuatro años de cárcel. A finales del año pasado, el 53 ya había cumplido esta condena y fue liberado. Y fue liberado. Ahí lo tienen, una historia más. Ahí está la información completa. Fue liberado y de la cárcel salió a tratar de matar a unas personas. No tuvo suerte. Y él terminó siendo la víctima. Hemos estado solicitando al Consejo de la Judicatura Federal la resolución del tribunal que le dio la libertad a este hombre. Y bueno, no solo nos responden que la están buscando, que no la han encontrado. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.